Eran las 7 y 45 de la mañana, los carros comenzaron a llegar cargados de grandes sorpresas, precisamente llenos de kits de aseo para aquellas personas que estaban privadas de la libertad. Desde muy temprano, el personal de Enlace Televisión y la Parroquia Divino Niño Jesús comenzaron a reembolsar lo que sería la felicidad de aquellas personas que lo han perdido todo a causa de un error que cometieron en sus vidas. La subgerente de Enlace Televisión, Janet Osorio, sintió el llamado de llegar a las personas que más lo necesitan. En esta Navidad, esta vez, atendimos el llamado del Padre Rubén a través de la Parroquia Divino Niño para estar aquí hoy, para estar aquí hoy con este detalle tan bonito, para celebrar la palabra con estas personas privadas de la libertad, muy satisfactorio la verdad, para servir de esta manera, llegar a ellos en este momento. Entonces, el canal continúa como en esta labor, no solamente de comunicación, sino esta labor social de hacer estas cosas tan bonitas por la comunidad, de llegar a estas personas que nos necesitan. Con la camiseta puesta, el equipo motor de esta noble causa comenzaron a entrar los sacos de los kits de aseo. Recorriendo los pasillos de la cárcel, llegaron a una plazoleta en la que se convertiría en la tarima principal para que los internos puedan escuchar y ver desde los diferentes patios que tiene la cárcel de Barranco Bermejo. Es un aliciente para ellos, tanto en la parte espiritual como en la parte física, porque los útiles de aseo son fundamentales y vitales para estas personas que se encuentran acá. Los privados de la libertad, muy organizados, se sentaron en sus sillas. Al ver el presbítero Rubén, se fueron colocando la mejor ropa para recibir la palabra de Dios y estuvieron muy atentos en lo que se convertiría en la humilidad que tiene como objetivo dar el mensaje de los hechos de los apóstoles que dice textualmente, hay más alegrías en dar que en recibir, aún así sin importar de los errores que hayan cometido aquellas personas. Yo creo que si las personas pudieran venir y pudieran vivir esta experiencia, sentirían la satisfacción que sentimos nosotros en este momento, junto a las personas que nos acompañaron, de ver de ellos la alegría de saber que hay personas que los aprecian y que los esperan afuera. De verdad que se siente la satisfacción que nos dice la palabra de Dios cuando en el libro de los hechos de los apóstoles afirma, hay más alegría en dar que en recibir, sin importar a quién, sin importar si se equivocó, si no se equivocó, si cometió un delito o no lo cometió. Eso no es lo importante. Lo importante es poder ver el rostro de Jesús en las personas que necesitan y que sufren. A pesar de todo fue una jornada que conmovió corazones y que trató de conquistar metas y sueños en aquellas personas que lo necesitan y que esperamos que algún día salgan con la esperanza de ser personas resilientes dentro de la sociedad. ¡Gracias!